Con el sonar de los tambores, viras y bombos de la banda de paz de la unidad educativa Nuestra Señora de Fátima, se recorrió la avenida principal del centro del Cantón El Empalme. En compañía de las autoridades municipales, el grupo motorizado de Policía Nacional se dio arribo hasta las instalaciones del municipio para llevarse a cabo la sesión solemne en honor a los 45 años de cantonización del Cantón El Empalme. Para esto, varias autoridades municipales brindaron sus palabras, como lo hizo el concejal Mario Sabando, quien aprovechó la oportunidad para enviarle su mensaje a la ciudadanía. Me toca que esta mañana dirigirme a ustedes, con el pecho lleno de emoción, en el tiempo de recibir un cívico, a recordar un año más de creación y emanciación política del doctor querido Cantón El Empalme, celebrar su 45º aniversario. Me toca también dirigirme a ustedes y poner el conocimiento de que debió de los efectos adversos presentados por ese gran desastre, agradecido el 16 de abril de este año, y ante el estado de excepción declarado a nivel nacional, considerando que todas las acciones y todos los gastos que se hagan para eventos efectivos a partir de esa fecha, son observadas por las autoridades de control. Este consejo cantonal en pleno, sugiere y decide que por conmemorarse un año más de venta cívica en El Empalme, nos permitemos una gran cantidad de homenajes a los que todos y cada uno de nosotros como ciudadanos estamos acostumbrados a presenciar, pero seguros de contar con su gentileza, seguros de contar con su comprensión, el consejo en el pleno decide llevar las fiestas cívicas del doctor Cantón de la manera más sana, pasible, como signo de solidaridad con nuestros hermanos de la vecina provincia de Merales. Es por eso de que se hace limitación y se hizo limitación a cada una de las instituciones, a cantonadas en El Empalme, a cada una de las instituciones públicas y privadas que hacen parte de este eje fundamental de desarrollo para Mese, y llegamos así al día esperado, 23 de junio de 2016. Emocionado y agradecido por haber aceptado la limitación de haber asistido en esta camioneta cívica, y no podría ser de menos, demostrar el civismo y ese valor y la nobleza que tenemos los empalenses. Demostrar de esta manera ese amor que le tenemos a nuestro querido Empalme, sentirnos orgullosos una vez más haber nacido en esta linda tierra, esta linda tierra que cobija con su gran cielo a propio de extraños. que muchas veces, si no habrán nacido en nuestro cantón, lo toman como que se fuera a propio. Queridos habitantes, invitados a esta sesión solemne, no podíamos dejar a un lado y admitir preintesía, homenaje y el oro a esta linda tierra que se llama Empalme. Gracias por asistir y que llevan Empalme. Muchas gracias. La ingeniera Cacelo Ulloa, concejal por la parroquia Guayas, brindó sus palabras para nuestro espacio de noticias, brindando su mensaje para la ciudadanía. Con mucho civismo, hoy día celebramos el 45º aniversario de nuestro cantón, pues con mucha felicidad hemos visto el patriotismo y el civismo de cada uno de parte de los ciudadanos al momento que realizamos la caminata. Muy agradecida a toda nuestra gente por ese fervor cívico. Así es, que sigan cumpliendo muchos años más y confíen en esta administración, que poco a poco se van a ver los cambios reflejados en el voto que le dieron a nuestra administración y a nuestro alcalde, Lenín Valle. Y que viva nuestro cantón, El Empalme. Acompañado de su madre, el alcalde del cantón, El Empalme, se dio cita a la sesión de consejo, evento que se vio acudido por varios alcaldes de otros cantones vecinos, que fueron invitados para la celebración que formaron parte de la mesa principal. Un estrecho de manos y un abrazo a nombre de los casi 80.000 palmeses que habitamos en este Perú de Padre. Iniciamos con la ubicación de las autoridades, para nosotros es un primer medio de nuestra infinita personalidad hoy, honrando con su presencia. Para acompañar al señor alcalde y su infinita padre, llamamos a la presencia del licenciado de la ciudad, el doctor Carlos Pico Guerrera. Bienvenido, licenciado. Invitamos a la licenciada Verónica Guevara, asamblevista, con la provincia de Nuevares. Bienvenida, asamblevista. Bienvenida. A nuestro directo amigo al ingeniero Ignacio Figueroa, alcalde del campón Pedro Carlos. Bienvenido, don Ignacio. Gracias, señor Ignacio. Ahora la institución de la dama, alcaldesa del cantor, la ingeniera Vivian Jalobé, vicepresidenta, lo que dice Rodrigo Cerny ahora mismo. Bienvenida farmacada. Aquí, hermano. Abogado Mario Cerny, director general de Abe. Bienvenido. Tenemos solomano Cerny. También patrullo Cerny, señor Ig stuff. que podemos abrir desde la Policía General del Padre, en el Río Cabo Nérico. Para los queridos vecinos, alcalde de Cantón y Chilichán, el señor Tito Álava Molina, que me dio la reclamación alcalde. En representación de la Comisión de Tránsito del Ecuador, el doctor Abraham Tirao Olesioca. Bienvenido, doctor. La bienvenida a la doctora Miriam Lucas, alcaldesa de playas, a quien invitamos también a ser parte de la profesión. Querido, bienvenida, la alcaldesa de playas. Al pastor John Coteano, en representación del prefecto en la provincia de playas, el licenciado Chilichín Aguilara Villaza, mi amigo, Mánchez John Coteano. Y a nuestra reina y soberana recién electa. Nuestra reina, Queno la Primera, bienvenida, Elieza Espaldense. Invitamos al alcalde de Santa Lucía, al ingeniero Miguel Agenzo Gózano Sáchez, alcalde de la Constitución de la Corte de la Universidad. Al director provincial del periodo ambiente El presidente de la provincia de Los Ríos, el ingeniero, Jeff Juanchi Vega. Bienvenido, querido ingeniero. El rector de la Universidad Técnica de Soraya, un placer tenerlo aquí, a mi querido compadre Juan Díaz. Bienvenido. El rector de la Universidad Técnica de Soraya, muchas gracias también a la presencia de la ministra doctora académica, la doctora Estudio de la Universidad Técnica de Soraya, Guadalupe Murillo. Buenas tardes, gracias a la señora. Al presidente invitamos a la mesa directiva del presidente del gobierno de la provincia de Guadalupe, doctora Estudio de la Universidad Técnica. Al presidente del gobierno de la provincia de Soraya, doctora Estudio de la Universidad Técnica. Con imágenes de Steven Vera, informando a la comunidad, reportó Daniel Zambrano, 29 minutos. Al presidente del gobierno de la Universidad Técnica.